¿Sabéis eso que digo siempre? De que no leo fantasía porque no es mi género, no me gusta, me aburre y bla 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 bla... Pues creo que no estoy siendo del todo sincera con vosotras. Hola a todas, ¿qué tal? Ya os lo he dicho en la intro, me siento un poco mal porque creo que os estoy mintiendo. Y es que, revisando un poco el material que tenía para hacer el vídeo de esta semana, porque no tenía ganas de grabar y no tenía ni idea de qué grabar, porque además no he tenido tiempo para prepararme nada esta semana, viendo mis últimas lecturas me he dado cuenta de que nada más y nada menos que tres de mis últimas cinco lecturas han sido fantasía y me han encantado. Así que me he parado a reflexionar un poco y es que a lo mejor es que puede que me guste la fantasía. Y eso de que digo siempre que la fantasía no es un género para mí, que no me gusta y tal, pues no sea del todo cierto, la verdad. Porque así últimamente he leído La Sociedad de la Nibélula, de Ana González Duque, que es un libro de fantasía juvenil que me encantó y que me gustó muchísimo. Este año, por ejemplo, he leído la trilogía, este año he leído la biología de Seis de Cuervos, que me encantó también y es fantasía también. He estado leyendo la trilogía de los sombreros de mago, o sea que he leído mucha fantasía este año para lo que yo suelo leer. Entonces, pues quizás hay un poco de magia en mí y hay un poco de esperanza, porque para una persona que vive convencida de que uno de los mejores diez libros que ha leído en toda su vida es Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que hay hasta dragones, es que pues lo mismo hay un poco de fantasía en mí. Hace un par de vídeos ya os hablé un poquito de que precisamente, como últimamente estoy leyendo un poco más de fantasía, me gustaría organizar el mes de la fantasía. Entonces, pues creo que puede ser una buena propuesta para que compartamos, a partir de vuestras recomendaciones, crear unas lecturas para un mes y preparar unas lecturas para un mes y hacer el mes de la fantasía. Es más, estoy bastante animada y creo que incluso si os interesa con alguno de los títulos que yo seleccione de las recomendaciones que me hagáis, por favor, recomendadme, no me dejéis sola con esto, podríamos incluso hacer una lectura conjunta, porque la fantasía es un género que a vosotros os gusta mucho y siempre me recomendáis cosas. Y el otro día además, cuando hablé de hacer un mes de la fantasía, hubo como mucha gente a la que le gustó la propuesta. Entonces, incluso podríamos intentar hacer una lectura conjunta y ir comentando la lectura del libro. Dejadme en los comentarios recomendaciones, por favor, simplemente os voy a dar tres directrices muy sencillas para que me recomendéis. Una, que no me recomendéis El Señor de los Anillos, porque no me lo voy a leer. Ya lo he intentado dos veces y no he podido con él. Quizás he empezado la casa por el tejado y es mejor empezar por otros libros antes de meterse con Tolkien. Pero es que no, es que no me lo voy a leer. Entonces, no, no es el momento para ese libro. Luego, no me recomendéis tochos excesivamente grandes, porque la idea es que yo escoja entre tres, cuatro libros, más o menos, para poder leerme en un mes. Entonces, si me recomendáis libros en mil páginas, me voy a leer y si ya está. Entonces, trescientas, cuatrocientas páginas, más o menos, para que puedas coger entre tres y cuatro libros. Y luego, que en la medida de lo posible, me recomendéis autoras. Y si pueden ser, pues alguna autora española. Esas son las únicas tres directrices que os voy a dar. De las recomendaciones que me dejéis, haré una selección. Si me dejáis muchas, si me dejáis pocas, pues me leeré lo que me recomendéis. Veré un poco lo que más me interesa de lo que me habéis recomendado, lo que es más fácil conseguir en formato digital o en la biblioteca y tal. Y montaremos el mes de la fantasía, que no os puedo decir cuándo va a ser, porque ahora mismo yo no tengo muchas ganas de leer. Y hacerlo y hacerlo mal me parece una tontería. Yo espero que el año mejore personalmente para mí y el mes que viene estar un poquito más animada y tener más ganas de leer. Pero así lo vamos montando poco a poco. Como ya os he dicho, tres de mis últimas cinco lecturas han sido de fantasía. Y han sido tres libros con los que me lo he pasado fenomenal. Uno de ellos ha sido Escuadrón, el de Brandon Sanderson. Me lo terminé ayer y me ha gustado un montón. Es verdad que es un libro un poco irregular en el sentido de que también es un libro introductorio. Es el primer libro de una trilogía y alterna capítulos con mucha, mucha acción. Y capítulos que son un poco más... que se hacen un poco más pesado. No obstante, es Brandon Sanderson y a mí hay algo que me encanta de él. Y es que no tengo que imaginarme nada. Porque el tío escribe tan bien que es como si lo tuvieras en el salón de tu casa. Cierra los ojos y es que está ahí. No hay que imaginar. Crea unos mundos tan chulos, con tanto detalle, pero no se hace pesado. La verdad es que fue el escritor que a mí me enseñó que podía leer fantasía y podía entretenerme con este género. Ya sabéis que una de mis lecturas favoritas cuando empecé aquí con el canal fue la trilogía Recorners, que está compuesta por Steelheart, Fight Fight y Calamity, que son tres libros que me encantaron. He leído de él El Antris, que creo que es una novela de la que no he hablado mucho aquí en el canal y es una novela que me encantó, con unos personajes que me maravillaron. También he leído de él El Rimatista, La Saga de Alcatraz contra los Bibliotecarios Malvados y esta es la última novela que ha publicado. Lo he pasado muy bien leyéndola, la verdad es que estaba un poco de paroncillo lector y me ha dado mucha alegría terminar esta novela con ganas y quedarme con ganas de saber más. Y esta novela es un poco como Todd Gunn, pero en el espacio. ¿Conocéis la película Todd Gunn, la de Tom Cruise, lo de los pilotos? Pues esto viene a ser un poco más lo mismo, pero luchando contra alienígenas. Y el personaje de Tom Cruise, en vez de estar interpretado por un hombre, la protagonista es una chica. Y la verdad es que ya os digo, alterna capítulos con poca acción porque ellos están en clase, están aprendiendo a ser pilotos, con capítulos de mucha acción cuando entran en la batalla. Pero luego después te das cuenta de que todos esos capítulos son necesarios porque tú necesitas instruirte como piloto con los protagonistas del libro porque si no luego cuando entras en batalla no entiendes lo que están haciendo y no es tan emocionante. Entonces el esquema del libro está muy bien pensado. Lo único que no me ha gustado es que es la primera parte de una trilogía y la verdad es que vamos a tener que esperar para saber más, pero es un libro que os recomiendo un montón. Otro de los últimos libros que he leído ha sido Máquinas Mortales. Ya os lo conté hace un par de vídeos, fui al cine a ver la película. No me gustó nada, pero la idea de partida de toda la trama me encantó. Eso de que las ciudades sean máquinas y se desplacen y que las ciudades más grandes persigan a las ciudades más pequeñas y se las coman me pareció maravilloso, me pareció una idea genial, muy mal ejecutada en la película, pero no tan mal ejecutada en el libro. Sí que es verdad que en la trama hubo algunas cosas que me chirriaron en la trama del libro, igual que me chirriaron en la película, pero aún así el libro es muchísimo mejor y a mí me ha entretenido un montón. También tiene una protagonista muy fuerte, además físicamente muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver. No es guapa, tiene la cara cortada, tiene la cara desfigurada, es muy independiente, está muy atormentada y es muy valiente. Y la verdad es que ha sido un libro también con el que lo he pasado fenomenal. Es la primera parte de una tetralogía, creo. No sé si animarme a seguir, si alguien se ha leído esta saga completa, que me lo dejo en los comentarios. Y si merece la pena, creo que lo mismo me animaré a seguir leyéndola, porque la verdad es que el primer libro me ha gustado muchísimo. Y otra de las últimas lecturas que he hecho, que también ha sido de fantasía, ha sido El castillo ambulante. Me encanta la película de Miyazaki, la he visto mil veces. No es mi película favorita de Miyazaki, mi película favorita de Miyazaki es La princesa Mononoke, pero esta está por arriba de la tabla. Y la verdad es que cuando Nocturna reeditó estos libros con esta edición tan bonita, me entraron muchísimas ganas de leer la historia y la verdad es que me ha cautivado, me ha gustado un montón. Otra protagonista muy independiente, muy fuerte, que inicia todo un viaje desde que la bruja del páramo la convierte en una anciana. Y la verdad es que es todo un viaje de superación, de aprender a levantarnos cuando nos caemos, de superar los obstáculos. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Si os gusta el mago Howl de la película, este os va a encantar, porque es como mucho más excéntrico. Quizás Miyazaki se centró más en convertirlo en un héroe romántico. Y aquí la autora lo ha convertido en un personaje mucho más egoísta, mucho más excéntrico, muchísimo más difícil de tratar, pero con su corazoncito al fin y al cabo. Y la verdad es que es un libro que me ha cautivado y que me ha hecho pasar unos ratos buenísimos a final de año. Espero vuestras recomendaciones, por favor, no me dejéis sola con el mes de la fantasía. Recomendadme, por favor, en comentarios. Iré haciendo una selección y os iré informando un poquito de cómo va este tema. Ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.